Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Jeric Galán y estoy aquí con mis amigos de Teletoledo, presentando en exclusiva En Tus Manos Está, mi nuevo single. Nacido en Toledo y amante de la música, hoy conocemos de cerca a Jeric Galán, quien nos presenta su nuevo single, un tema con el que pretende concienciar a la población sobre la necesidad de cuidar nuestro planeta. Bueno, En Tus Manos Está es un tema de conciencia para el mundo entero, un tema hecho sobre todo para un mensaje para el planeta. Poco a poco, sin darnos cuenta, nos estamos cargando cada vez más la capa de ozono, los animales se están extinguiendo, hay incendios por todas partes del planeta, los árboles cada vez, de todos los que había, cada vez hay muchísimo menos ya en la humanidad y si nos quedamos sin árboles, nos quedamos sin oxígeno nosotros. Una canción compuesta por él mismo que muestra la perspectiva de un joven de 24 años con un mensaje claro. En nuestras manos está proteger nuestro entorno. Fue un tema, como te digo, hecho sobre todo para un mensaje, sin buscar fama, sin buscar ¡guau! es el momento de que está habiendo incendio, vamos a tirar esta canción. Simplemente se hizo de corazón, se hizo porque no había ningún artista ni nadie que hiciera un mensaje de este tipo y yo me presté para ello. La acogida está siendo increíble, mensajes de Chile, mensajes de México, incluso Nacional Geography me felicitó, entonces, gracias, pues sí, gracias. A pesar de que apenas lleva 10 años de trayectoria profesional, Eric sabía desde muy pequeño que la música era su pasión. La música es algo que siempre desde pequeño he llevado en mí, pero fue a partir de los 13, 14 años cuando empecé a dedicarme profesionalmente y ya son 24. La vida se ve triste en una niebla tan densa, por la basura que arrojamos se mueren todos los peces, no es necesario aguantar tantas estupideces. Este joven compositor confiesa que la inspiración puede llegar en cualquier momento y que cada tema es una nueva aventura. Yo soy una persona cantautor desde siempre, desde que empecé en esto. Cada tema es una nueva aventura, es una nueva vivencia, cosas que veo por ahí y siempre soy yo el autor de todo. Bueno, la inspiración, la verdad, yo creo que nace en cualquier momento. Nunca sabes cuándo puede llegarte la inspiración, porque lo mismo estás en un jacuzzi, que lo mismo estás en la playa, que donde estés, que te viene la inspiración y te pones a escribir en cualquier momento. Entonces yo creo que la inspiración está donde menos lo esperas. Con una fuerte influencia musical de grandes referentes del reggaetón puertorriqueño, dense europeo y rap americano, la capacidad de adaptarse a cualquier estilo es uno de los puntos fuertes de este artista toledano. Bueno, pues a Eric Galán lo que le diferencia, sin ninguna duda, la verdad que es mi ritmo, mi capacidad de meterme en cualquier estilo musical, porque hay muchos artistas que solamente se dedican, por ejemplo, a la bachata, al reggaetón y no salen de ahí. Eric Galán es un artista súper versátil, en tus manos está un tema que no tiene nada que ver con mi línea, porque yo soy de reggaetón, soy un reggaetonero y esto es un hip hop, es totalmente un hip hop, una letra de conciencia, estilo cancerbero, que manda mucho mensaje de conciencia, que también es muy duro. Y lo que me diferencia es eso, la versatilidad. En tus manos está, sabe el qué pasará, si el día de mañana tal vez llegará, ya hicimos demasiado daño hasta el día de hoy, tú sabes por dónde voy. Conciencia de ahí, ponte a pensar en una mesa, tú crees que haces bien destruyendo la naturaleza, por cada tierra quemada, por cada árbol caído, te destruyes a ti mismo y eres tú quien sale herido, dale piensa, tú crees que hacerle daño al mundo te compensa, te crees que el mundo es grande pero la tierra es inmensa, quemando las hectáreas nos tendrán la recompensa, la vida se ve triste en una niebla tan densa. Los duros, Teletoledo, Erick Galán. 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 Teletoledo, Erick Galán.